Este es un cactus cholla y si ves uno, ten cuidado de no espinarte porque quitarte esas espinas es extremadamente difícil y doloroso. La primera vez que vi este video pensé que estaba hecho por computadora. Al parecer, puedes usar un imán para hacer que tus Hot Wheels drifteen. Estos son unos búhos adentro de una canasta de búho. Así se ve un profesional de natación sobre dunas. ¿Me dicen camello porque sos un animal de arena? No, no, es porque tengo dos hernias de disco en la espalda. La competición consiste en postas de 100 metros con distintos estilos. Está estilo Kroll, está estilo Angelito, está estilo Milanesa, que eso está mal visto porque es un poco más sucio. Todo esto es para abrir una escuelita acá en mi barrio y le doy clase a los pibes. Hay que estar atento porque cada tanto alguno se me ahoga. Este deporte no se suspende por nada en el mundo. Solamente si fallece algún participante, que es muy raro, te diría que nunca pasó. ¿Y cómo te fue la carrera de ayer? Se suspendió. ¿Se murió un participante? No, no, se quedó dormido el árbitro. El deporte es por tiempo. Sí, se mide todo con el relojito de arena. Una vez se complicó porque en medio de la partida se nos rompió. Así que la organización se tuvo que ir 100 metros a una hora en construcción a buscar arena. ¿Y por qué no nos llevaron con arena de acá? Y no, no se puede porque se desnivela el campo de juego. Así es como Kappa crea sus propios moldes para hacer velas. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que te haya gustado el video. Y no olvides que subimos un video diario. Así que si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Gracias!